El presidente Iván Duque pronunció por primera vez un discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas. Allí lanzó nuevas críticas al gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que es necesaria una presión internacional para que desaparezca la dictadura y retorne la democracia a Venezuela. El presidente de Colombia también solicitó el apoyo de Naciones Unidas para crear un fondo económico que enfrente la migración venezolana en la región. Carlos Ruiz con el informe desde la sede de la ONU en Nueva York. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente Iván Duque acaba de presentar ante la Asamblea General de Naciones Unidas su Pacto por la Equidad de Colombia, que según él se sustenta en la consolidación de la paz, cumpliéndole a quienes cumplan los acuerdos, pero persiguiendo implacablemente a quienes reincidan en la violencia. Combatir el narcotráfico, que según él es la fuente de todas las violencias en el país y en el mundo. Y tercero, luchando contra la corrupción, porque los que se roban la plata del Estado le quitan las oportunidades a los más pobres. El propósito de Colombia es cumplirles a quienes han tomado el camino genuino de dejar la violencia. Pero así como le cumpliremos a quienes se sujeten a las normas, también es nuestro deber aplicar la ley de manera ejemplarizante a quienes persistan en el camino de la criminalidad. No vamos a aceptar que exista repetición y más violencia. Quienes sigan en el mundo del delito y pretendan burlarse de las víctimas y la generosidad del pueblo colombiano, recibirán todo el peso de la justicia. El presidente Duque también ha pedido una acción global contra lo que él llama la dictadura de Nicolás Maduro, que en Venezuela está provocando miseria y además está causando la migración de millones de venezolanos hacia la región andina. Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades. Hoy quiero dejar claro que la libre determinación de los pueblos no puede ser manipulada para convertirse en la libre determinación de los opresores. El presidente Duque tendrá en la agenda de esta tarde una reunión con el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y con sus colegas de la Alianza del Pacífico, con quienes firmará unos acuerdos comerciales. Con Laura Vargas y Carlos Ruiz, desde la sede de Naciones Unidas, CMI, La Noticia.